La característica que vienen los consejos, que nos han contado las mujeres, es que en general a las personas les eligen, les votan, no se presentan, no hay candidaturas. De los 334 consejos, en las últimas elecciones solamente hubo candidaturas en 47 consejos. Y generalmente, según nos han trasladado las mujeres a las que hemos entrevistado, el hecho de que haya candidaturas suele ser que hay mal rollito en el pueblo y que hay grupos de gente que intentan presentar candidatura porque cuando se presenta una candidatura, en el último minuto de poder presentar una candidatura, a la hora de votar solamente se pueden votar a esas personas de la lista. Entonces, en general, la dinámica, la sintonía es que cualquier persona mayor de 18 años en un consejo puede ser elegida. Y eso, una vez más, es un indicador de democracia bastante importante. Cualquier persona mayor de 18 años puede ser votada, puede encargarse de la gestión de lo común en su pueblo o de representar los intereses de la comunidad vecinal de su pueblo durante cuatro años.